Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 Encontrándose Jesús una vez a orillas del lago de Genezaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Entonces, Jesús se subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Entonces, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Rema hacia la parte honda y echen las redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada. Pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes. Las echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, Retírate de mí, Señor, que soy un pecador. Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Descubrimos que la sabiduría que a veces decimos tener los hombres no deja de ser relativa, discutible y en muchos casos engañosa. A propósito de lo que nos dirá la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 3, esa sabiduría humana que a veces es engañosa, la padeció el apóstol Pedro. Cuando al mandato de Jesús, rema mar adentro y echa las redes para pescar, Simón Pedro increpa a Jesús y le dice, Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos podido pescar absolutamente nada. No hablaba cualquier hombre, hablaba un experimentado pescador. Pero descubrirá a partir de los acontecimientos sucesivos que a continuación vamos a narrar, como la sabiduría humana no deja de ser relativa. Dirá en efecto el apóstol Pedro, que porque Jesús lo ha pedido, confiado y fiado en su palabra, echará las redes al mar. Desafiando la lógica personal de pescador, de normalmente trabajar en la noche madrugada y no a plena luz del día, Pedro echará las redes. El segundo momento que vivimos en el Evangelio no puede ser más explícito. Nos dice el evangelista Lucas que el apóstol Pedro, junto con sus otros compañeros, al echar las redes por el mandato de Jesús, porque Jesús lo pedía, porque Jesús lo mandaba, la redada de peces fue tan grande que amenazaba con hundir la barca, no solamente de Pedro, sino de sus compañeros apóstoles. Quedaron impactadísimos. Allí donde humanamente no había nada para hacer, viene toda la abundancia de Dios, porque la obra ya no es del hombre, sino que la obra y la hora es de Dios. Qué hermosa lección para nuestra vida, cuando a veces construimos la existencia, la empresa, la familia, los proyectos personales, apoyados solamente en nosotros, y encontramos exiguos o nulos frutos o resultados. A veces nos preguntamos, ¿qué he hecho de mi vida a los 35, 40, 50 años? Y hemos olvidado que no construimos la existencia desde Cristo, desde sus mandatos y palabras sabias, sino desde nuestros criterios puramente humanos. Al constatar, y es la tercera escena del Evangelio de hoy, al constatar el apóstol Pedro, la pesca sobreabundante, apoyado solamente en la palabra de Jesús, se siente sobrecogido. Está conmovido hasta el extremo. Lo mismo ocurre, dice el evangelista, a sus compañeros Santiago y Juan, hermanos entre sí. Lo único que atina a ser el apóstol Pedro, es apostrarse frente al Señor, y a decirle, apártate de mí, que soy un pecador. Él no alcanzaba a reconocer, que sus exiguos resultados, se habían dado, porque se apoyaba solamente, en sus capacidades y criterios, y que ahora, por el contrario, la abundancia de resultados y de frutos en la vida, se daba precisamente, porque se había confiado en Dios. Terminará el Evangelio, haciendo un llamado concreto, al apóstol Pedro y a sus compañeros. En efecto, Jesús, ante la proeza, que a ojos de los apóstoles ha realizado, les hace un llamado, y les dice, no teman, desde ahora serán, no pescadores de sencillos animales, serán pescadores de hombres, pescadores de almas. Nos dice el evangelista Lucas, que sacando las barcas a la orilla, dejaron todo, dejaron todo, relativizaron todo, Pedro, Santiago y Juan, por seguir a Jesús. Señor, tú me llamas a tu servicio, que escuche tu palabra, y que relativizando, los pequeños tesoros del mundo, descubra que la gran verdad, y la gran sabiduría, están solamente en ti, Jesús. Amiga, amigo, que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizanos en tu móvil o tablet, buscándonos en Google como, Amén Radio.